La Navidad en Belén, la ciudad venerada como el lugar de nacimiento de Jesús. Aquí en la Plaza del Pesebre, el árbol vuelve a ser el centro de atención. Hay menos restricciones que el año pasado, pero la vida no es la misma que antes de la pandemia. Me encanta Belén. Este año vine con mi amiga. El año pasado no me fue posible por el corona. Es estupendo estar aquí. Estoy bastante sorprendida de que haya tantas decoraciones. No esperaba muchas. Este año de nuevo, los visitantes del extranjero tendrán difícil visitar la Cisjordania ocupada. Israel ha cerrado sus fronteras a los extranjeros, con pocas excepciones, durante al menos cuatro semanas a causa de la variante Omicron. La mayoría de los visitantes serán israelíes árabes y palestinos locales. La situación global no es buena. La nueva variante de coronavirus trae malas noticias. Con todo, esperamos que para la próxima Navidad, los peregrinos puedan venir aquí y celebrar junto a los cristianos locales. La iglesia de la natividad lleva siglos acogiendo a los visitantes. El edificio ha sido completamente renovado en la última década. Se han arreglado las goteras del tejado y se han sacado a la luz preciosos mosaicos escondidos bajo un yeso centenario. La Navidad suele ser la época más ajetreada, pero ahora reina la tranquilidad. Incluso aquí, en la gruta, en la que la Estrella de Plata marca el supuesto lugar de nacimiento de Jesús. Aún así, los ensayos para el tradicional desfile de los scouts continúan. Los grupos scout palestinos, como este de la iglesia luterana Beit Sahur, abrirán las festividades el 24 de diciembre. Las zapatillas y sudaderas se cambiarán por los festivos uniformes. Este año estamos deseando que llegue la Navidad. El año pasado no marchamos por la pandemia. Este año hemos ensayado mucho. Hemos practicado casi a diario para marchar y participar en la Navidad. Y por eso esperamos que las cosas salgan según lo previsto. En esta segunda Navidad pandémica, muchos en Belén consideran más importante que nunca difundir el mensaje de paz y buena voluntad para todos.